¿Qué tal? Cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Los medios internacionales hablan de lo difícil que se está viviendo el panorama en Bakhmut, pues ya se conoce que las tropas ucranianas resisten, pero al parecer sin las posibilidades de obtener éxito debido a las duras ofensivas planteadas por parte del grupo Wagner y el ejército ruso. Las tropas de asalto de Wagner llevaron a cabo operaciones militares de alta intensidad para capturar barrios en la parte occidental de la ciudad de Bakhmut. Las unidades de las fuerzas aerotransportadas que operan en los flancos apoyan los escuadrones de asalto y bloquean los intentos de los enemigos de entregar munición a la ciudad. Según lo ha expuesto recientemente el Servicio Británico de Inteligencia del Ejército de Rusia, es inminente la caída de esta fortificación, pues todos los informes apuntan a que las tropas de Zelensky estarían atrincherados en el oeste y con signos de retirarse en Arteomox, es una ciudad fortificada de 70.000 habitantes y que sería algo crucial retenerla para los rusos, pues según lo han explicado los expertos, conecta otros puntos importantes del Donetsk, como Slovyansk, Kramatorks. Según las unidades del ejército ucraniano, aseguran que las vías están dañadas por el mal tiempo y otras controladas por los rusos, dificultando la llegada de los equipos, municiones y alimentos. De otro lado, y aunque el mismo Dmitry Peskov destacó que los ejercicios de las tropas rusas a nivel naval de la flota del Pacífico son rutinarios, el mismo Sergei Choigu ha dicho que este es un ejercicio al máximo nivel para las tropas y que están en máxima alerta ante cualquier tipo de agresión de ataque a gran escala contra Rusia que se pudiera presentar por parte de cualquier línea enemiga indirectamente en mensajes para la OTAN, que recientemente estuvo con los ejercicios marítimos en Filipinas y las cosas como están de calientes también en el Estrecho de Taiwán. Toda la flota del Pacífico ha sido puesta en alerta y ha comenzado un despliegue completo al más alto nivel de preparación. Bueno, está complicado el tema en Sudán. Hay reportes en donde dan cuenta que allí se ha enfrentado el ejército del gobierno actual que está manejando este país y las fuerzas de apoyo rápido que, bueno, han hecho una arremetida sorpresa. Se han enfrentado al ejército y los han corrido de un cuartel general del aeropuerto en esta mañana de el sábado, ahí en la capital de Ciudad, específicamente en Hartún. El informe dice que han habido enfrentamientos armados entre el ejército y el grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido en la capital de Sudán y en otras ciudades cercanas donde se han escuchado explosiones y disparos, han informado medios locales. Según el comunicado de las RSF, las fuerzas armadas del país africano lanzaron un brutal ataque con armas pesadas contra el cuartel general situado a unos campamentos del suburbio de Soba. El ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Acción Rápida han comenzado este sábado enfrentamientos armados en el centro y en el sur de la capital del país, Hartún, en la ciudad de Meroe, a 200 kilómetros al norte. Asediándolo y, como se aprecia en varias imágenes que están siendo difundidas en redes sociales, han dicho a través del texto que han emitido en las últimas horas que llaman al pueblo sudanés y a la opinión pública internacional y regional a condenar el comportamiento cobarde e instan a la población de Sudán a permanecer unida en este crítico e histórico momento. Desde las RSF anunciaron que se defendieron y respondieron a las fuerzas hostiles, ocasionando numerosas bajas. Detallaron que lograron expulsarlos de sus posiciones y consiguieron hacerse en el control del aeropuerto de la base de Marawi, así como el aeropuerto de Hartún. Las Fuerzas de Acción Rápida han denunciado que el ejército ha lanzado una sorpresa contra sus posiciones en la capital con una numerosa fuerza de ataque y con todo tipo de armas pesadas y ligeras. Posteriormente, anunciaron que están controlando edificios estatales, entre ellos el Palacio Republicano, sede principal de la nación, además de los aeropuertos de Mirawi y el de El Obeid, asegurando a los ciudadanos que la situación está bajo control, han declarado. Los enfrentamientos han estallado solo horas después de que el líder militar de Sudán y presidente del Consejo Soberano del país, Abdel Fattah al-Burán, y el líder paramilitar, Mohamed Hamdan Dagalo, manifestarán su intención de emprender negociaciones de urgencia para resolver sus diferencias. El canal de televisión Ayazira señala que esta información no ha podido ser aún verificada desde el Servicio General de Inteligencia en Sudán y niegan que el grupo paramilitar se haya hecho al control del Palacio Presidencial. También se registran choques en las inmediaciones del ejército, la calle del aeropuerto y en el área de Jabra. Asimismo, la milicia cerró el puente de Chambat en Hartún, en el norte, mientras que, según testigos, hubo escaramuzas en la zona de Cafowri. Además, se han producido enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas de reacción rápida en la base aérea de Marawi, situada en el norte del país, por medio del temor a que la actual situación pueda derivarse en una gran escala en el país. Por su parte, el general Nabil Abdullah, portavoz del ejército sudanés, acusó a las fuerzas de apoyo rápido de haber atacado a áreas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, por lo que se vieron obligados a responder. En ese sentido, precisó que están considerando a las RSF como una fuerza rebelde contra el Estado. Horas después, el ejército comunicó que la Fuerza Aérea de Sudán está llevando una serie de ataques sobre bases paramilitares de las RSF en Hartún, recoge la agencia de prensa en las redes sociales. En medios locales reportan que todos los puentes de la ciudad han sido cerrados y que el tráfico aéreo en el aeropuerto internacional de la capital fue detenido. Por su parte, el embajador del norte en Sudán, John Guthrie, dijo que a raíz de los sucesos profundamente inquietantes, decidió refugiarse en el lugar con el equipo de la embajada, de la misma forma que señaló que están haciendo todos los sudaneses en todo Hartún y en otros lugares para sus resguardos. La escalada de las tensiones dentro del componente militar a la lucha directa es extremadamente peligrosa. Hago un llamamiento urgente a los santos mandos militares para que detengan los combates, añadió el diplomático. Paralelamente, la misma Organización de las Naciones Unidas en Sudán pidió el cese inmediato de los combates. Pero miremos el contexto de lo que está pasando. El conflicto entre ambas partes aumentó esta semana, según esta información, a raíz de desencuentros sobre cuestiones de seguridad y de reforma militar. La crisis se escaló después de que el grupo paramilitar enviara convoyes de equipos y de fuerzas a las inmediaciones del aeropuerto de Marahui, que el ejército se opuso, y las tensiones entre estas dos partes vienen aumentando a lo largo de los últimos tiempos, lo que obligó a retrasar la firma del acuerdo con los partidos políticos para reactivar la transición democrática del país, que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional informada AP. De hecho, Al Ravilla informó que este jueves el ejército denunció movimientos recientes en las RSF, particularmente en la ciudad norteña de Marahui, que han llevado a cabo sin coordinación y de manera legal. Según la agencia, las discrepancias surgieron también en torno a cómo el grupo paramilitar encabezado por el general Mohamed Adam Dagalo debía de integrarse en las Fuerzas Armadas y qué autoridad debería de supervisar dicho proceso. Esta es una condición clave del acuerdo de transición en Sudán que no se ha firmado. El derrocamiento en 2019 del gobierno del presidente Omar al-Bashir se halla en el origen del conflicto bajo su mandato. La fuerza paramilitar surgió en las antiguas milicias conocidas como Yanja Uid, que llevaron a cabo una vital represión en la zona de Danfur durante varias décadas del conflicto. Por su parte, el medio TAS está diciendo que la embajada allí de la federación también se encuentra resguardándose a esta hora que estamos grabando el video de enfrentamientos en Khartoum. Allí en la embajada los diplomáticos rusos están seguros y protegidos. Lo llaman turbulencia en curso en Khartoum, la capital de Sudán, donde se desenlazó este enfrentamiento y con la fuerza paramilitar el día sábado, aseguró la embajada rusa. La misión diplomática aún no sabe si algún ruso puede estar lesionado. Sin embargo, dice que la situación es turbulenta. Los diplomáticos están a salvo. La misión diplomática dijo que comentó sobre la situación que es muy difícil allí en la embajada. Según al-Yasira, las fuerzas de apoyo rápido de Sudán dijeron que habían tomado el control, como les decimos, del aeropuerto y una base aérea de Meroui, en el norte del país. La televisión Al-Data informó recientemente que las RSF se habían apoderado de aviones de combate de fabricación rusa en Meroui. Bueno, esta es la información que se viene manejando en las últimas horas. Estaremos muy pendientes de todo lo que se viene dando a conocer. Recientemente, el embajador ruso Andrei Chernobyl recomendó a los rusos allí en la república quedarse en casa y no acercarse a las ventanas. Los enfrentamientos están en curso de las fuerzas de apoyo rápido de Sudán y el ejército en la capital de Khartoum, pero Moscú. Espera que las partes en conflicto inicien negociaciones pronto, dijo el embajador en Sudán Andrei Chernobyl Ataz. Los enfrentamientos continúan entre las fuerzas de apoyo rápido del ejército y esperamos que las partes pasen del conflicto a las negociaciones en las próximas horas. Es la información que ha salido de último momento.